Comienza el segmento Bomberos por ahí para la gente. Buenas tardes, buenos días, buen lunes, muy lluvioso. Sí, sí, ahí estamos. Volvemos a los lunes. Claro. Después de mucho tiempo sí, vamos vuelta a los lunes, exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué tenemos hoy para el segmento Bomberos por ahí para la gente? Creo que hay una sorpresa. A ver. Sí. Creo que lo comienzo. La sorpresa es, ¿qué querés saber vos de los bomberos? O sea, ¿qué te pasa? Porque tienes mucha fantasía de las buenas, estamos hablando. O muchas dudas con respecto a lo que es un bombero. ¿Cómo es la vida? Claro. ¿Fuera del cuartel o dentro del cuartel? A vos. ¿Cuál es tu pregunta? Mirá vos, ahí una buena iniciativa para aquellos que quieren saber un poquito más, que lo pueden hacer también en nuestras redes sociales o WhatsApp, por qué no. Si quieren participar al 1168987592, van a estar participando Pam, Nahuel, haciendo alguna pregunta a los chicos. Exactamente. A todos. Para romper hielo, bueno, a ver, porque ellos nunca contaron, por ejemplo, en personal ustedes, pero bueno, ¿cómo un bombero llega a ser bombero, no? ¿Cómo es que toman esa decisión? ¿Cómo hacen el click, digamos, no? A ver quién de los dos responde. Arranco, arranco por ser el mayorcito. Bueno, arranqué año 81. O sea, Florencio Ibarrella tenía otra geografía, éramos pocos, no estaba muy difundida la actividad, hoy tenemos mucha prensa, hoy saben un poco más de nosotros. Y también tenía familiares, no acá, pero bueno, conocía mucho la actividad de bomberos y tenía ganas de ayudar, y la verdad que podés ayudarlo a través de ir a una iglesia, podés hacerlo a través de voluntariado en otro tipo de cosas, pero elegí bomberos, sacrificar un poco más en tiempo y bueno, también el tema de capacitarnos para poder, por Florencio Ibarrella, yo amo a Florencio Ibarrella, me gusta a Florencio Ibarrella, soy de Florencio Ibarrella, tengo muy metido, pero entonces, bueno, en ese momento era diferente, había mucho más necesidad, hoy está más cubierto, hoy tenemos otro sistema de emergencia y más preparado, pero bueno, había que hacerlo mucho a pulmón. Bueno, en mi caso arrancó un poquito después, del 85, dijiste Fabián, arrancó un poquito después, nací en el 89, yo así que, digamos que arrancó un tiempito después. Ahí está la diferencia, una pequeña diferencia de edad. En mi caso, siempre desde chico, tuve la cosa del bombero, como que es muy difícil, no explicarlo, decir por qué bombero, pero era como que siempre de chico me llamaba la atención sin saber absolutamente nada del tema. Claro. Pero es como que todos los chicos tienen esa fascinación, ¿no?, de los bomberos, pero bueno, a medida que iba creciendo, que ya la fascinación esa se va terminando, a mí me seguía, me seguía, me seguía, y bueno, yo en ese momento, cuando yo era chico, vivía en Quilmes, así que podría haber sido bombero de Quilmes, pero en ese momento... No, pero bueno. No, no, estuvieron a esto de zafar de mí, pero no. Y no se dio por temas laborales, horarios complicados, después me fui a vivir a Capital, estuve así de cerquita de entrar en los bomberos de San Telmo, había empezado a presentar papeles y todo, y también por cosas de la vida no se dio, me surge la posibilidad de mudarme a Varela, me mudé a Varela y bueno, dije, ya está, no la puedo dejar seguir pasando, te voy a notar, te voy a notar, te voy a notar, y bueno, así en el 2017 comenzó la historia y bueno, acá estamos. Y acá está. A alguien tenía que molestar. Algo sumo a esto, ¿saben cuál es la estadística de los chicos? ¿Cuál es la profesión que más quieren ser? Bomberos. Bomberos. Sí, ¿no?, desde muy chicos. Y hemos visto muchos pequeños que cuando pasa el camión de los bomberos y ellos saludan, que tienen su propio camión, también de cohete. Nosotros lo vemos cuando se quieren acercar y tocarnos, como para ellos es algo mágico, y vos decís, lo mirás y los ojitos te quieren tocar la ropa, quieren ponerse y le pones el casco y ya está. Ya está, sí, sí. Son nuestros. Sí, sí, sí. Hemos visto también imágenes de un pequeño que se acercó también al cuartel, ¿no?, en un momento. Sí, hace poco publicamos en nuestras redes, fue con todo su uniforme completo, entró corriendo ahí en, parecía un toque de sirena común y corriente de lo que hacemos cada día, pero él entró con su equipo ahí listo para ayudar. Váme tiene, a ver una pregunta la productora. Yo quiero saber qué se siente cuando suena la sirena, el sentimiento por dentro, ¿qué sienten? Es como encenderte, es como ponerte colorado como estás ahora. Es un llamado, es una necesidad, es urgente, es ya. Un subidón de adrenalina. Sí, te estás llamando, es un dedito que te hace vení, 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 vení. Claro. Y te vas corriendo. Un imán. Sí, es un imán. En mi caso, bueno, no he tenido auto toda la vida, ni moto, ni bicicleta. He corrido, bicicleta después, todos los medios posibles, he parado un vehículo con mi credencial, chapa credencial, he venido en colectivo, o sea, porque viví en el barrio San Jorge, todavía 10, 15 cuadras de acá, y he hecho de todas las posibilidades. Una locura, salí corriendo con el toque de sirena, el incendio era la vuelta a mi casa. Ay, claro. Pasa. Sí, pero, ¿con qué iba a pagarlo si no tenía los elementos? Yo tengo que ir al cuartel a buscar el camión. Sí, sí, sí. Es así, pasa. Sí, es una sensación, es muy difícil de explicar, pero como dice Fabián, como que se te enciende algo adentro y es como un imán. Decís, dejas todo lo que estás haciendo y por ahí, no sé, en ese momento, tu problema, tu objetivo en ese momento, decís, uy, tengo que ir a frontería a comprar esto y escuchás la sirena y ya está, te olvidás del mundo y a los 10 minutos tu problema es que tenés que rescatar a alguien o pagar un incendio, auxiliar a alguien, salvar un animal. Entonces, ese cambio así repentino del día y la adrenalina que genera para el bombero es algo único. Aparte se genera algo más, que se enciende algo más, no solo el bombero, es la familia. Y sí. Es tu esposa, tu hermana, tu hijo, lo que sea, te abre el portón para salir con el vehículo, si es a la noche un codazo, está sonando la sirena porque estás profundamente dormido. Nuestro handy, aguantan el handy nuestro a 24 horas prendida para estar escuchando la radio. Ya conocen cada sirena de cada móvil, o sea, se inicia un montón de cosas más detrás del toque de sirena. Te avisan, te estás bañando y te dicen, ahí pasó el 3, te dicen. Apa. ¿Qué pasó? Claro, claro. En mi caso, sé que han participado, y los bomberos de aquí de Florencio Varela, Fabi, tuvimos justamente también la oportunidad de hablar con vos en su momento, han participado en diferentes eventos que se han llevado a cabo en el país, en el cual los bomberos acudieron, ayudando a otros distritos, a otras provincias, incluso a otras jurisdicciones. ¿Y qué eventos más le marcó a ustedes? Porque digo, eso también debe ser algo cuando un desastre natural en la Argentina azota y tener que salir a acompañar y ayudar a otros bomberos de otros lugares. Y sabemos que de aquí de Florencio Varela van, Fabi, vos estuviste en varios, pero ¿cuál fue el que más te marcó y por qué? El que más me marcó fue Corrientes, por cómo estaban los correntinos, cómo estaba el pueblo correntino, desprotegido, abandonado en su momento en algunas cosas, con pocas posibilidades, poco material, pocos recursos humanos, ver los animales prendidos a fuego, eso me marcó mucho, porque no, vi muchísimos incendios forestales, pero nunca en esa magnitud. Hoy es algo raro. Hoy, el mismo lugar, Alvear, donde nosotros estuvimos combatiendo los incendios forestales, hoy está bajo el agua. Mira. Están pasando una inundación terrible. O sea, lo que hace la naturaleza, lo que hemos hecho nosotros con la naturaleza, los humanos, es terrible. Pasar una sequía al agua, está desbordado, está en 15 metros del río Uruguay, está por arriba de todo lo normal, así que hay evacuados. Los mismos bomberos que estuvimos nosotros allá, en el mismo lugar de la sequía, hoy está bajo el agua, o sea que te impacta eso, es terrible, la movilización. Y ayudar es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es el mismo sacrificio, son 10 días de temperatura, de pasarla fuera de tu casa. Me ha tocado a mí pasar en Aluminé, en Neuquén, año nuevo, con 15 personas que no había pasado nunca más de dos horas en su vida, en alguna reunión, tuve que pasar, abrazarme y que esa fuera mi familia en ese momento. O sea, son cosas que uno las hace. Hoy hablábamos casualmente, nosotros somos capacitadores externos, o sea, estamos capacitación a otros bomberos de la provincia de Buenos Aires, como en el caso del de drones, y en mi caso ceremonia y protocolo. Nosotros a veces el fin de semana que lo tenemos, vamos a otro lugar a enseñar a otra gente de otras jurisdicciones lo mismo que nosotros enseñamos en nuestro cuartel. Y eso también llega un momento en que decís, wow, es mucho. Pero no te das cuenta, porque lo hacés con tantas ganas que no te das cuenta. Y hay una pregunta que siempre viene a colación, que nos llegan mucho por redes o cuando nos visitan mismo en el cuartel, la clásica pregunta de cuánto cobra el bombero voluntario, porque muchísima gente todavía sigue pensando en el bombero voluntario, no entiende el concepto de voluntario. ¿Cuánto cobra vos? Y tendría que haber el último recibo, pero hasta ahora nada. Al igual que dice cero, por ahora. Claro, eso también es fundamental entender, ¿no? Cuando uno habla de bomberos voluntarios, ¿no? Es como que se transformó en un nombre, como si dijéramos el nombre de una gaseosa, el bombero voluntario. La gente no piensa en el concepto de voluntario. Es como, ¿cuánto cobra el bombero voluntario? Y la palabra te lo dice, el voluntario. Pero sí, es algo que constantemente estamos aclarando, porque quizá hoy en día también la sociedad cambió mucho, y como que cuesta mucho creer que alguien haga tantas horas de su vida, tanto tiempo fuera de casa, como decía Fabián, irte a capacitar, fue a otra parte del interior, salir de la provincia, y todo siempre absolutamente gratis, como que por ahí a muchos les cuesta comprender eso. Claro, pero la gente puede ser socios, ¿no? Y eso colabora con ustedes. Eso sí. Nosotros tenemos nuestra campaña de socios, que bueno, puede hacerlo a través de la administración, ir a anotarse, hay varios niveles de la cuota societaria, poder pagarla en distintas formas. Andan nuestros vendedores. Pueden comprar rifas. Para ser socios y todo eso. Andan por ahí. Aquel que tenga la duda tiene que llamar al cuartel, porque tiene una identificación, nos dan el número de clave, nosotros vemos en nuestras pantallas quiénes son, y le decimos, sí, esa persona está autorizada. Porque bueno, hay de todos. Claro. Volviendo al tema del voluntariado, nos pasa cuando la incorporación de los chicos nuevos, lo primero que nos preguntan, ¿cuánto voy a cobrar? Cuando le decís nada, le entra una preocupación. Cambian las caritas. Cambian las caras. Cambia su preocupación, cambia su intención, ya. Es diferente. Es muy difícil hoy el voluntariado. Exacto, sí, sí, sí. Y la verdad que para eso también está bueno tener en cuenta las redes sociales, y bueno, uno también ahí de participar, como dice, bueno, para ser socio de los bomberos. Recuerden bomberos, Florencio Varela, arroba bomberos Florencio Varela. Y para finalizar, primero que nada, se viene ahora a una fiesta que está buena. Y para finalizar con una pregunta, ¿no? Bueno, ahora ustedes andan a la radio, ¿no? ¿Cómo es la rutina de los lunes? Porque nosotros conocemos de ustedes hasta acá. Pero bueno, el lunes, ¿cómo sigue la vida de ustedes, por ejemplo, de un bombero? Arranca. Y ahí tenemos una rutina con y sin toque de sirena. Claro. Si toca la sirena, nos cambia completamente. Si no en mi caso, bueno, familia, el cuidado de mi hijo hasta la tarde. Bien. Y bueno, después atiendo, yo soy comerciante, fuera cuando no soy bombero, soy comerciante. Así que transcurre en mi negocio. Y después a la tarde-noche, nuevamente en el cuartel, prestando servicio. Generalmente es el horario que ponemos todas las reuniones. Claro. En el horario que la gente comúnmente cena en familia, nosotros aprovechamos a reunirnos, a hacer todo lo que hay que hacer, porque durante el día se complica. ¿Y vos, Fabi? En mi caso, vuelvo ahora al cuartel. Normalmente cumplo más por la mañana. Como yo estoy prácticamente en la jefatura, está el segundo jefe, después vengo yo. Hago normalmente a la mañana, cubrir las partes principales, porque ellos están trabajando, y después vienen ellos a la tarde y yo descanso. Entonces, nos alternamos. Igualmente a la tarde tenemos reuniones, capacitación. O estamos preparando una materia ahora interesante, en base a grandes incendios que tenemos que dar, que se llama sistema comando incidente. Cómo actuar con mucha cantidad de bomberos, mucha cantidad de camiones, y en un incendio muy grande. Así que, bueno, eso. Estamos por ahí, y después volvemos normal. La patriada, me quedé a fútbol. No para. No para. No para. Y es DJ también. No le alcanza a las 24 de las 9. Lo hemos visto acá en Mar del Plata. Hablando de música y DJ, los esperamos a todos. A ustedes también, a todos los vecinos que quieran venir, el sábado 11 de noviembre, tendremos nuestra fiesta retro, una nueva edición de la fiesta retro. Siempre ha pedido el público. Bien. Quieren volver y quieren más y más. Así que tienen otra noche para celebrar, y pueden conseguir el acceso entrando a nuestra página de internet. Van a encontrar la información, nuestro Facebook e Instagram, de Bomberos Florencio Varela. Y si no, acercándose a la Guardia Cuartel Central, o a la Oficina de Administración, de lunes a viernes, van a poder adquirir su acceso, que tiene un valor de 2.000 pesos, que hoy en día es un valor realmente accesible para lo que es una fiesta. De 10 a 16 en la Administración, y de ahí en adelante en la Guardia, hasta las 22 horas. Bien, perfecto. Para que se sumen todos, seguramente ya... Los espero, y con ropa de la época, 80 a 90. Ok. Ninguno lo dona en esa época, ¿no? Así que bueno, por eso, preocúpense y busquen. Ok. Vamos a buscar, vamos a buscar. Gracias Fabi, gracias Lea. Nos reencontramos el próximo lunes en Bomberos Por, y para la gente, en este programa que se llama... Magazine Cerca Tuyo. Buenas semanas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.